Si tienes mancha y espinilla en tu rostro o en cualquier parte de tu cuerpo, usa la crema Aracelis 100% natural. Rejuvenece tu piel y viene en diferente tamaño que se acomoda a tu bolsillo. Ya no tienes que usar maquillajes para tapar tus imperfecciones gracias a la crema Aracelis. Y recuerda que si tú te sientes bella, todo te ve así. Lo que le caracteriza por nombre y apellido cada una de las personas que aquí se encuentran. El señor presidente de la república sabe que son piezas claves para poder hoy traer estas buenas nuevas a las mujeres y hombres de la república dominicana. Así que damas y caballeros, señoras y señores, sean todos bienvenidas y bienvenidos a este lanzamiento oficial de Navidad Súperate, que tiene como objetivo, amigas y amigos, dignificar las ayudas sociales en la época de Navidad. Cambiando ese viejo sistema de cajas que teníamos en años anteriores por bonos de transferencia monetaria condicionada. Llevando así, amigas y amigos, alegría a los hogares dominicanos que viven en situación de vulnerabilidad. Así que este acto, damas y caballeros, está encabezado por el excelentísimo presidente constitucional de la república dominicana, señor Luis Abinader. Agradecemos por su presencia al distinguido coordinador del Gabinete de Política Social, señor Francisco Antonio Tony Peña Guava. Y a la distinguida directora general de Súperate, señora Gloria Reyes. Muchísimas gracias a la honorable gobernadora de Santo Domingo, señora Julia Druyal. Al honorable ministro encargado de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPEP, señor José Leónel Neney Cabrera. De igual forma, agradecemos al honorable senador de la provincia de Santo Domingo, señor Antonio Taveras Guzmán. Al distinguido administrador del MERCA Santo Domingo, señor Sócrates Díaz. Señor Sandro Sánchez, diputado, a quien también ofrecemos este cálido aplauso. Gracias al distinguido director general del Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN. Señor Jeffrey Lizardo, muchísimas gracias por acompañarnos y ser una pieza clave en este día. También a la distinguida directora general de la Administradora de Subsidios Sociales, Hades, la señora Digna Reynoso. Saludamos también al señor Wilson Paniagua, alcalde de Pedro Brán. Señor Cristian Encarnación, alcalde de Los Alcarrizos. Señor Fidel de los Santos, director municipal de Pantoca. Señora Mirta Elena Pérez, directora municipal de La Guayiga. Muchísimas gracias también al señor Carlos Montaño, director municipal de La Cuava. También nos distingue con su presencia el señor Richard Valdés, director municipal de Villa Linda, Palmarejo. A los regidores que también nos acompañan en esta mañana y de manera muy especial agradecemos a los representantes de las diferentes instituciones públicas y privadas que se hacen aquí presentes, organizaciones aliadas, invitados especiales, beneficiarios de este programa Navidad Súperate, a nuestros amigos de la prensa y al público en general y también a los que conectan a través de las redes sociales, de nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Invitamos, señoras y señores, de inmediato al distinguido coordinador del Gabinete de Política Social, señor Francisco Antonio Tony Peña Guava, a este podio. Quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida en esta mañana, le ofrecemos un cálido aplauso. Buenos días, excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luisa Binader. Luisa Durllar, gobernadora de la provincia de Santo Domingo. Nuestro amigo Nene Cabrera, ministro también. Gloria Reyes, directora de Súperate. Dina Reynoso, de Hades. A los amigos ministros, directores generales, amigos y amigas. Nunca antes un gobierno había iniciado tantas obras sociales en los primeros 16 meses de gobierno. Solo entrega de títulos de propiedad, este gobierno ha superado el gobierno anterior del Partido de Liberación Dominicana. El Inespre, que era prácticamente inexistente en la República Dominicana. Ahora lo vemos en todas las provincias del país. Los arreglos y nuevas viviendas están en más de seis instituciones del Estado. Para eso el Gabinete Social inició el programa de subsidio Transformando Mi País, el cual ejecuta en Barahona y la provincia también de Monte Plata, hasta ver una tarjeta canjeable a través de los comercios locales, en estos casos las ferreterías, para la compra de materiales para arreglar las casas con injerencia de las juntas de vecinos, alcaldías y gobernaciones de todo el país. Este es un nuevo subsidio que lo vamos a llevar prácticamente a todo el país por orden del Presidente de la República, el Presidente Luisa Binadero. Los comedores económicos han duplicado su capacidad con el mismo presupuesto y haciendo una mejor comida. El programa 1424 ya tiene 24 centros abiertos, Presidente. Ya tenemos para enero los primeros 400 jóvenes que se van a graduar. Esta semana entregamos los incentivos a todos esos jóvenes, donde le entregamos a más de 300 su pasantía laboral de tres meses, en la cual le pagamos 5.850 pesos a esos jóvenes. El Gabinete de la República Social ha entregado gratuitamente, por donaciones que hemos conseguido en el extranjero, 1.700 millones de medicinas de alta calidad a todos los hospitales de la República Dominicana. ProSolid, hoy Súperate, adicionó 550 mil personas más, elevando la cantidad de la anterior gaveta Comerés I, de 825 pesos a 1.650 pesos. 550 mil personas más y duplicando la cantidad de dinero que existía anteriormente. Pero vamos a hablar de Navidad. Ustedes saben que el país tiene en este momento cifras récord en arroz, pollo y otros comestibles que nunca se habían producido tanto en la República Dominicana como se produce en el gobierno del cambio del Presidente Luis Abinader. Que el INESPRE vende combos que le salen más de mil pesos en 500 pesos en más de 40 puntos gráficos de la República Dominicana. Que los comedores económicos han duplicado la cantidad de relaciones diarias de 50 mil a 100 mil y ha hecho más de 500 cenas para más de 500 personas con la Junta Vecino en todo el territorio nacional. Aparte de que suple también a los hospitales y también a las cárceles del país. Se han repartido al día de hoy mil, un millón, setecientos cincuenta mil tarjetas del bono de Avinello de 1.500 pesos en toda la geografía nacional. Y lo hemos hecho los sectores más vulnerables del país serán entregados a Superate para que le entregue el mapa de la pobreza, al plan social, a las gobernaciones, a las alcaldías, entre otras instituciones del Estado. Pero no me han cargado, Presidente, personalmente de ir a los puntos más vulnerables del país. Hemos visitado el Hospital de Cardiología, el INCAR para los enfermos del cáncer, la Liga del Cáncer también para otros enfermos del cáncer, del Hospital Heriberto Peter, a los enfermos renales del Hospital Padre Villini, al Bocoso Puello, al Darío Contreras, al Cabral Ibaix, a la Clínica de los Tros Cruz y Minian, a los enfermos de VIH positivo, al diabético, entre otros hospitales, personalmente yendo a esos enfermos, llevándole el bono navinello del Presidente de la República y del Gobierno del Cambio, el Presidente Luis Abinarela. El programa Pinta Tu Barrio, que tiene PROPE, ha pintado durante todo este diciembre y enero más de 100.000 casas en todo el territorio nacional. Y hoy vamos a hacer un anuncio importante en el 1.350.000 tarjetas de Súperate que Gloria en su momento va a anunciar. Eso aparte de que el Gobierno Dominicano, a través también de unas instituciones del Estado, ha dado la gracia que nunca se había dado en las épocas dominicanas de la aluana. 4.000 dólares para que los dominicanos del exterior puedan traer todo lo que necesitan y trajerlos a sus amigos y relacionados. Esto quiere decir que el Gobierno Dominicano ha hecho una gran inversión durante estos 16 meses en materia social y especialmente en Navidad. Ningún Gobierno había hecho tanto en tan poco tiempo y ha hecho una inversión tan importante en materia de comida y de servicios durante la Navidad. Por eso, Presidente, podemos decir que hoy en día la República Dominicana es un país bendito por Dios. Un país que está totalmente abierto con una gracia en la cual prácticamente no hay horarios, con un COVID prácticamente muy reducido y con cifras récord para el mes de noviembre y este mes de diciembre hace la República Dominicana uno de los mejores países que ha combatido el COVID y uno de los mejores países para vivir en el mundo. Gracias, Presidente, por su trabajo. Seguiremos trabajando a favor de la gente. ¡Viva la República Dominicana! Es así que viva nuestra querida República Dominicana. Agradecemos las palabras del señor Francisco Antonio Tony Peña Guava. Gracias por citar cada uno de los éxitos de estos programas y por supuesto en ello cada una de las familias que se ven beneficiadas. Cada una de esas familias a las cuales se le impacta positivamente porque el gobierno del cambio está trabajando para ellas. A continuación, señoras y señores, en este acto de presentación de Navidad Súperate, queremos pedir que por favor también nos acompañe la distinguida directora general de Súperate, la señora Gloria Reyes, con palabras para todos nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Excelentísimo señor Presidente Luis Abinader, honorable coordinador del Gabinete Social, el señor Tony Peña, honorable ministro Nenei Cabrera, a mis colegas directores generales Doña Dignas Reynoso, Jeffrey Lizardo, y al anfitrión y buen amigo Sócrates Díaz. Querida gobernadora, estimados alcaldes y alcaldesa, a los congresistas aquí presentes, amigos y amigas, y sobre todo a quienes nos siguen en las redes sociales, les digo que estoy muy contenta de encontrarme aquí esta mañana. Sobre todo porque el motivo que nos reúne es hermoso. Justifica el esfuerzo y el compromiso diario que invertimos todos nosotros desde el gobierno en el bienestar de los hogares dominicanos. La época de Navidad celebra los valores sobre lo que hemos construido Súperate. Todas y todos los presentes conocemos la historia de un matrimonio que caminó en la mayor de las pobrezas, en busca de un lugar donde pasar la noche, porque la mujer tenía un embarazo muy avanzado. Por falta de ingresos, esta familia no pudo pagar una posada. Tuvieron que alojarse en un establo. Y allí nació un niño que le dio alegría a esos padres y le enseñó que en medio de la pobreza son la fe, la dedicación y la empatía lo que pueden hacernos vivir en familia siendo mejores personas. El ejemplo de esa familia sustenta a Súperate y sustenta la actividad que hoy estamos realizando. Ellos dieron origen a la Navidad y nosotros hoy celebramos esa bendición. A la vez abrimos los brazos a las familias dominicanas para que su fiesta también sea digna, alegre y envuelta en los valores que aquel niño nos enseñó. Para lograrlo definitivamente necesitamos erradicar cualquier actitud asistencialista en el apoyo que ofrecemos a los hogares. Por eso cambiamos, Nenei, las cajitas por una tarjeta que las familias beneficiarias pueden usar en los centros a la red de abastecimiento social de Hades y que ahora, que como decía nuestro coordinador, tenemos el gran anuncio de que todos los beneficiarios del programa Súperate recibirán un adicional de mil pesos a partir de hoy para su bono de Navidad y que podrá ser usado aquí también en el Merca Santo Domingo desde La Guayiga. Así que esa es una gran noticia que celebrar. Después de un año de asumir esta posición en la dirección de Súperate, me siento honrada de decir que Súperate es un programa institucionalmente robusto con un equipo de dirección que a pesar de su juventud está comprometida en entregar su talento a la lucha integral contra la pobreza. Puedo decir también que estamos cambiando, y esto es muy importante, del pasado, de una visión que administraba la pobreza a la visión que ha impulsado nuestro presidente Luis Abinader, de profundo respeto a las personas y a sus condiciones de vida. En nuestro gobierno estamos convencidos de que las personas pueden superar por ellos mismos sus dificultades y sus problemas. Claro, siempre que tengan esa garantía de los servicios públicos del Estado, esa fe en sí mismo y en sus fortalezas, y nosotros, como institución pública, estamos llamados a acompañarlos en esa superación social y económica de la gente. Pero, señores, desde la gente, por la gente y para la gente, como decía nuestro líder José Francisco Peña Gómez. Creemos que nuestro gobierno tiene el deber de poner a las personas como centro, que sus necesidades sean reflejadas en cada una de las políticas, donde se prioricen inversiones y sobre todo en las contribuciones de protección social, siempre esté la gente como centro. Como parte de nuestro compromiso institucional, hemos buscado que dentro del programa Súperate sea una prioridad la inclusión de todos los sectores vulnerables, que evidentemente requieren un acompañamiento y es importante que destaquemos algunas informaciones a propósito que está aquí Jeffrey Lizardo, director de SIUBEN. SIUBEN ha identificado que el 62% de las cabezas que lideran los hogares que son beneficiarios de Súperate son mujeres. Imagínense, el 62%. Pero dentro de estos hogares existen un porcentaje importante que son personas con discapacidad y adicionalmente el 27% de los hogares tienen un adulto mayor en ellos. Lamentablemente la pobreza dominicana tiene rostro femenino y debemos abordar su superación desde la ciencia y la certeza de los datos y las iniciativas de políticas públicas de alto impacto sobre la realidad de la gente que la superación de la pobreza pueda pasar primero por comprenderla en sus diversos matices para poder invertir en una solución más focalizada y particular. Durante muchos años los dominicanos y las dominicanas han sacrificado su vida con el trabajo honesto para llevar el sustento a sus familias de forma decente y responsable. Ha llegado el momento de reafirmar nuestro espíritu de servicio con ellos. Es momento de elegir hacer historia dándoles la oportunidad de soñar y concretar una vida mejor para ellos y los suyos. Estamos comprometidos con esta visión desde el gobierno dominicano con la visión de bienestar y de grandes oportunidades de crecimiento humano. Finalmente quisiera despedirme diciendo que en esta Navidad gracias al señor presidente en cada mesa dominicana habrá una cena de gratitud al niño Jesús y deseamos que en estas familias y en cada hogar reine el espíritu de fe de empatía y generosidad que nos une a todos en una sola familia. Muchísimas gracias feliz Navidad y un mejor 2022 para todos y todas. Gracias por acompañarnos. De esta manera agradecemos a la señora Gloria Reyes por sus palabras y como bien ella apuntaba una Navidad digna una Navidad alegre y una Navidad que refuerce nuevamente esos grandes valores que tenemos los dominicanos y dominicanas por los cuales nos sentamos a la mesa y sabemos que cada día somos mejores personas. es en este momento que queremos introducir las palabras de la persona que tiene como motor el bienestar de la gente de la persona que trabaja día a día sin descanso sin descanso y lo señalo para que cada uno de los dominicanos y dominicanas puedan tener un mejor porvenir. Señoras y señores introducimos las palabras del excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana señor Luis Abinader señor Francisco Antonio Tony Peña Guava coordinador del gabinete de la política social señora Gloria Reyes directora general del programa Súperate José Leonel Neney Cabrera ministro de proyectos especiales y estratégicos de la presidencia señora Julia Drullar gobernadora de la provincia señor Jeffrey Lizardo directora del FIUBEN Dignas Reynoso administradora del Hades Sócrates Díaz administrador del Merca de Santo Domingo y los alcaldes que están aquí que están aquí presentes Cristian Encarnación Wilson Paniagua Carlos Montaño la Popi y los diputados también aquí presentes amigas y amigos desde que llegamos al gobierno nuestro compromiso ha sido trabajar de manera continua para construir un país para su gente abandonando prácticas clientelares y discrecionales que perpetuaban la situación de pobreza de las familias dominicanas y transformar por fin las políticas sociales para que sean una fuente real de creación de oportunidades fíjense que hemos trabajado activamente con múltiples programas para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas esta ha sido nuestra ruta una labor titánica desde que asumimos la presidencia teniendo en cuenta la situación de emergencia por la pandemia primero protegimos a la gente del impacto negativo del COVID ampliando y mejorando los servicios de salud y llevando a cabo un exitoso programa de vacunación reconocido a nivel internacional por la efectividad en la lucha contra esta letal pandemia todavía hoy tenemos y seguimos bajando en uno de los menores niveles de letalidad del mundo 1.03 lo cual nos da una confianza y por eso los turistas están viniendo en masas hacia nuestro país y esto lo logramos al mismo tiempo que afiliamos a más de 2 millones de personas al seguro familiar de salud alrededor de 2 millones 200 mil más para asegurar que 10 millones de ciudadanos porque esto era lo que faltaban de encenaza del subsidiado tuvieran una protección social y en especial una salud digna somos el único país de la región que logra esta gran demanda de la población en el contexto de una pandemia de contar con un seguro de salud que proteja a la población ante cualquier evento relacionado ya a su salud general más allá de la pandemia segundo también extendimos el programa de apoyo a los hogares por el COVID de agosto del año pasado a marzo de este año y sin ningún centavo dejado en las arcas públicas ampliamos las cantidades de hogares beneficiarios del programa Súperate del antiguo ProSoli y duplicamos las transferencias tal como lo habíamos prometido en nuestro plan de gobierno con la doble hoy un millón trescientos cincuenta mil hogares reciben los beneficios de Súperate y del doble de lo que era antes tercero y no menos importante recuperando el empleo perdido por la pandemia gracias al dinamismo que hemos impregnado en la economía ya y escuchen y escuchen bien porque esto lo he repetido y lo seguimos repitiendo porque es un éxito de nuestra política de inversiones y fundamentalmente la política económica ya ya el total de personas empleadas en noviembre de este año supera con crece los niveles prepandemia el dinamismo es tal que la asociación nacional de hoteles y restaurantes especialmente el capítulo de Punta Cana nos pidieron ayuda al ministerio de trabajo hace cinco días para poder contratar a seis mil empleados que necesitan y que no lo encuentran en la zona este del país y ahora voy hacia Punta Cana a dar el primer picazo del segundo parque de diversiones que se va que se está construyendo ya en esa zona para consolidar la oferta turística y crear también más empleos cuarto dentro de nuestra estrategia en esta lucha para recuperar la economía y el COVID rescatando los servicios públicos básicos por el aumento de la inversión pública de manera eficiente y con calidad en particular en los sectores de salud agua y vivienda entre otros es bueno señalar que hemos mejorado la calidad del agua que le llega a novecientos mil familias a novecientos mil hogares y para el año dos mil veintidós el instituto nacional de aguas potables y alcantarillados y las coras que son las corporaciones de acueductos y alcantarillados de los diferentes municipios y provincias del país van a tener un presupuesto tres veces mayor que antes porque el agua es calidad de vida y el agua es también salud y hoy quiero reiterarles nuestra aspiración de seguir impulsando los cambios para mejorar el bienestar de cada dominicano y dominicana esto lo haremos basado en tres ejes fundamentales como lo detallamos en nuestro plan de gobierno seguir garantizando servicios públicos de calidad de carácter universal garantizando los derechos fundamentales para toda la ciudadanía seguir impulsando la creación de empleos dignos y de calidad no solamente el turismo está en su mejor momento está en su mejor momento también las zonas francas que están exportando casi un 40% más este año en relación con el 2019 pero ya Tony también mencionó la parte agropecuaria estamos produciendo más de todo estamos produciendo más arroz por primera vez en décadas no vamos a importar arroz estamos produciendo más de 3 millones de pollos de lo que producíamos en el 2019 mensuales y así vamos en todos los rubros mejorando la producción incluso en la parte de plátanos ha llegado a una sobreproducción que han tenido que vender hasta peso el plátano y también transformando este gobierno las transferencias monetarias a las familias como dije anteriormente en situación de pobreza bajo un programa renovado orientado en el acompañamiento integral de las familias y la integración de nuevos componentes por eso presentamos en junio de este año la nueva estrategia de lucha contra la pobreza en el marco del nuevo programa Súperate y Súperate no ha sido un simple cambio de nombre ahora tenemos más hogares acompañados tenemos más hogares capacitados tenemos más acciones transformadoras a favor de los hogares más desprotegidos y tenemos más empoderamiento creemos que mejorando la calidad de vida de los hogares participantes podremos decir orgullosamente hemos reducido efectiva y sosteniblemente la pobreza y les quiero decir otro dato otro indicador muy positivo en nuestro país con la pandemia en nuestro país y en la mayoría de los países incluso en algunos en mucho mayor proporción la pobreza había aumentado un poco más de un 2% pues quiero decirle con mucho orgullo que para septiembre ya habíamos de ese 2% ya habíamos reducido a un 1% o sea que la pobreza solamente en septiembre estaba un 1% mayor que los niveles pre-COVID y no me cabe duda que para el primer trimestre del próximo año vamos a eliminar ese aumento de la pobreza y vamos a seguir caminando para disminuir la pobreza como es nuestro plan en los próximos años y todo esto se debe señores a todos estos programas sociales como mencionó Tony que se cohesionan uno al otro y ayudan a disminuir directamente la pobreza aún en circunstancias tan adversas como las que vivimos amigas y amigos en este momento quiero aprovechar para hablarles de un nuevo componente de Superate que hemos lanzado recientemente y en el que ya estamos trabajando para que a partir del año que viene que ya esté en presupuesto inicie gradualmente en los territorios seleccionados este componente de cuidado familiar busca articular soluciones a las necesidades de cuidado de los hogares elegibles promoviendo la autonomía económica de las mujeres participantes y el cuidado como derecho es un programa innovador que lo vamos a empezar a aplicar en nuestro país desarrollaremos las comunidades de cuidado en los territorios priorizados la pandemia ha significado un aumento de la carga de cuidados en las mujeres afectando sus posibilidades de inserción laboral y aumentando la pobreza son las mujeres las más afectadas y como gobierno nos comprometemos a impulsar las comunidades de cuidado familiar poniendo en marcha este plan nacional de cuidado en este primer año del inicio gradual del programa se beneficiarán alrededor de 4 mil hogares beneficiarios de Superate y esta cantidad irá creciendo en la medida que se vaya organizando el nuevo circuito de cuidados en el marco del programa Superate este esfuerzo vincula 11 instituciones públicas bajo el liderazgo de Superate y el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo el MEPIP estimadas beneficiarias de Superate señoras y señores hemos llegado a la Navidad tiempo de recogimiento familiar y de solidaridad y hoy nos convoca el anuncio de la entrega del bono navideño por primera vez para los hogares beneficiarios de Superate tal como está contemplado entre los nuevos componentes del programa conforme al decreto que emitimos en junio de este año este bono navideño consiste en la entrega a los beneficiarios activos de Superate de un aporte adicional para que puedan complementar los recursos destinados a la compra de alimentos durante la época navideña todo esfuerzo que hagamos por ustedes será poco en relación con todo el esfuerzo el trabajo y el tesón que todos ustedes hacen para sacar a sus familias hacia adelante este es su gobierno hoy como dijo Tony como dijo Gloria le estamos entregando un adicional de mil pesos a mil trescientos cincuenta a un millón trescientos cincuenta mil familias es una sorpresa pero una sorpresa y una noticia que le llevará felicidad y le llevará confianza y optimismo en estas navidades les aseguramos queridas amigos y amigos también de superate que estamos aquí como gobierno para pelear juntos y para conquistar un futuro mejor juntos hagamos que esta navidad sea feliz para todos los hogares dominicanos porque se lo merecen muchas gracias y que Dios bendiga a todo el pueblo dominicano con este aplauso agradecemos las palabras la visión el trabajo incesante del excelentísimo señor presidente constitucional de la república Luis Abinader y le invitamos por favor a que permanezca con nosotros en el centro de este escenario para hacer el lanzamiento oficial de la transferencia monetaria condicionada navidad superate cuando usted lo diga señor presidente un toque y de esta manera señoras y señores un millón trescientos cincuenta mil participantes del programa superate recibirán su bono de transferencia monetaria condicionada llega a cada hogar dominicano en situación de vulnerabilidad con navidad superate un millón trescientos cincuenta mil participantes de este programa en todo el territorio nacional mujeres hombres familias que tendrán una navidad digna como se merecen los dominicanos y dominicanas y de esta manera con esta alegría invitamos al escenario a que nos acompañen para una fotografía oficial al ministro encargado de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia señor José Leonel Neney Cabrera al coordinador del gabinete de política social señor Francisco Antonio Tony Peña Guava a la directora general de superate señora Gloria Reyes al director general del sistema único de beneficiarios y hacemos un paréntesis para pedir a todos nuestros invitados especiales que por favor se acomoden en sus asientos la prensa nacional quiere capturar este momento así que si son tan amables por favor acomódense sus asientos para esta fotografía y video que nos permitirá multiplicar lo que está sucediendo en este Mercasanto Domingo también se une el señor Jeffrey Lizardo y la directora general de la administradora de subsidios sociales Hades la señora Dignas Reynoso y el administrador del Mercasanto Domingo señor Sócrates Díaz y así hacemos esta fotografía oficial del lanzamiento de Navidad Súperate un minutito más la prensa tiene esta imagen la tenemos sí en estos momentos el señor presidente de la república se dispone a acompañar a la joven María Yoneiris Ángeles de 17 años de edad ella es hija de María Guzmán y van a realizar la primera compra de Navidad Súperate Esta acción la realizará junto a los demás miembros de nuestra línea de honor y de esta manera señoras y señores agradecemos a todos los presentes a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales por ser parte de este acto de Navidad Súperate si tienes mancha y espinilla en tu rostro o en cualquier parte de tu cuerpo usa la crema Aracelis 100% natural rejuvenece tu piel y viene en diferente tamaño que se acomoda a tu bolsillo ya no tienes que usar maquillajes para tapar tus imperfecciones gracias a la crema Aracelis y recuerda que si tú te sientes bella todo te ve así y y y y y y y y